Es cierto, es cierto, pero es cierto y siempre digo, estoy enojado con el gobierno y con la oposición. Estoy enojado con los dos. Estoy enojado con los dos, ¿me permitís? Sí, claro. Estoy enojado con los dos, porque hay cosas que tenían que haberse resuelto. Por ejemplo, a mí que no me digan que no se puede solucionar la corrupción estructural. Son mentiras. Hay muchos estúpidos, hay un porcentaje de hombres del justicialismo que están con el tema del helicóptero. Es eso, es sabido, por eso me enojo, por eso me enojo con el gobierno y con la oposición. No entienden, no entienden lo que es gobernar, no entienden que gobernar es primero priorizar, nadie prioriza nada. No entienden que el tema del desarrollo productivo es absolutamente imprescindible. No entienden que es mentira, que todo lo que sea ayudas económicas es malo. No es malo todo. No hay país que progreso en el mundo que no ayuda, que no subsidia a sus pymes. No hay país en el mundo. Vaya a Chile, vaya a Brasil, a cualquier lado. Entonces acá estamos en un estado confusional por la incapacidad de los dirigentes. Si lo está viendo el presidente Macri en este momento, ¿tiene ganas de decirle algo? Lo que digo siempre, les pido por favor que se abra, no se puede gobernar encerrado en un partido. Les pido por favor que se abra, que consulte, primero a sus aliados, porque toman decisiones y consultar a Radicalismo, que tiene mucho más experiencia que este gobierno, y después, como tampoco alcanza, hay que abrir la discusión y el debate a otros partidos y fuerzas políticas. Gracias.